Ya están en los juzgados en materia de extorsión Olman, los exdiputados Sara Medina y también Carlos Guevara, así como el ciudadano José Roberto García para enfrentar esta audiencia inicial Olman. Así es, gracias. Buenos días Evelyn, buenos días Honduras. Así como también José Roberto García para enfrentar este proceso de audiencia inicial que decretó un juez la semana anterior, bueno, específicamente el pasado jueves, si no mal recuerdo. Hay que recordar que a estos tres ciudadanos se les ha incoado este proceso en su contra por los supuestos delitos de fraude en contra de la administración pública en el caso denominado como red de diputados. Interesante Evelyn que estos tres ciudadanos hondureños originarios, dos de ellos de la zona oriental del país, específicamente del departamento del Paraíso, podrían enfrentar este día de acuerdo a la decisión que tome el juez un auto de formal procesamiento con siempre la medida preventiva de prisión preventiva. Allá en la cárcel de Támara, tal como fue ordenado en primera instancia, también se pueden enfrentar a un auto de formal procesamiento con medidas distintas a la prisión. Y si por el contrario, hoy que están ahí en evacuación de pruebas y conocimiento de todo este proceso, el juez se encuentra de que no hay indicio racional de culpabilidad, los imputados podrían ser sobreseídos este mismo día. Pero por supuesto Evelyn, todo esto está supeditado a la voluntad y al profesionalismo del juez que está conociendo la causa en este proceso incoado en contra de Sara Medina y Carlos Guevara, exdiputados del Congreso Nacional de la República en dos periodos en la administración anterior que estuvo al mando del Partido Nacional de Honduras. Y por supuesto también de José Roberto García, quienes están acusados por los supuestos delitos de fraude en contra de la administración pública y por lo cual, bueno, pues han sido obligados por la Justicia Nacional a iniciar este proceso judicial incoado en su contra y bueno, a enfrentarse tanto la parte acusadora como la parte defensora. Y ya veremos en las próximas horas, Evelyn, qué sucede al paso de este proceso. De momento lo que te podemos confirmar, Evelyn, es que los tres sindicados, en este caso, los primeros tres sindicados, en este caso de supuesta corrupción denominado Red de Diputados, ya están aquí en los juzgados unificados de Francisco Morazán. La audiencia inicial se ha fijado para este día, por supuesto. Este día se enfrentan acusadores y defensores y por lo tanto este proceso puede durar varias horas. Pero por supuesto nos vamos a mantener pendientes para llevarles el minuto a minuto de este proceso judicial que se está llevando a cabo hoy sábado y que fue convocado a eso de las nueve de la mañana aquí en los juzgados unificados de Francisco Morazán. De momento, Evelyn, es lo que te podemos informar desde este sector de la capital de la República.